hola hola qué tal familia bienvenidos una vez más a este su canal jose blog yo soy jose de dinero extra rd bienvenidos a mi canal personal bueno familia si hoy quieres saber cuánto yo generé en este canal en este canal en este año 2018 entonces quédate en el vídeo no sin antes recordarte que te suscribas y que active la campanita muy importante para que te mantengas al tanto del contenido que estamos subiendo acá en este canal tratamos de hacer contenido diario que es algo un poquito pesado realmente pero hacemos este sacrificio para que ustedes siempre tengan información y no se desconecten de este mundo del emprendimiento bien esto este vídeo sale a raíz de otro vídeo que hice que puse un pequeño reto de like que fue en este en el vídeo donde hablo de carlos muñoz del regalo que él nos dio a nosotros en este año de hablando de su contenido de todo lo que él invirtió unos 184 mil dólares en todo lo que tienen que ver equipo y personas y publicidad y todo eso para lograr hacer los vídeos que él hace que son muy buenos se los recomiendo entonces yo les dije que si ustedes querían a través de los likes y pasábamos de 50 live el vídeo yo le iba a mostrar cuánto ganó realmente en este canal en un año o sea en este año 2018 entonces básicamente eso es lo que vamos a hacer hoy pero cabe destacar que esto es muy variable o sea puede hacer que un canal un canal de youtube con la misma visita que yo tengo pueda ganar mucho más que yo pero también puede hacer que otro canal con las mismas visitas o con más puede ganar menos que lo que yo he ganado porque todo depende del nicho de mercado de donde nos estén viendo qué tiempo duran viendo nuestro vídeo cuántos anuncios nosotros colocamos en ese vídeo y así sucesivamente podemos ir añadiendo muchos factores que son determinantes para saber o realmente para lo que dice que un canal gane más y otro gane menos tienen muchas cosas que ver en esto entonces ciertamente no vamos a entrar en detalle en eso para eso puedes aprender un poquito más en nuestro curso de youtube que está en dinero extraje de punto en nuestro curso de youtube desde cero ahí te muestro desde cómo crear tu canal hasta cómo hacer se o cómo colocar buena descripción en las etiquetas cómo manejar todo lo que tiene que ver las analíticas para saber realmente dónde tienes que dirigir tus vídeos o de qué tipo de nicho tienes que escoger y también que puedes que hacer de negocio crecer tu marca personal a través de youtube en fin existen muchas cosas y todo eso lo explico incluso hasta un poco de edición básica en los programas que utilizo para editar estos vídeos para youtube así que el curso está muy muy completo es un curso bien bien extenso estamos liberando los vídeos poco a poco porque como son son bastante y por ahora el curso está a un buen precio unos 49 99 así que aprovechen la oferta bien ahora sin más luego de los comerciales vamos a pasar a esta área vamos a darle a cada reproducción es para que nos lleve a la analítica bien aquí estamos estos son el tiempo de visualización las visitas los suscriptores en estos últimos 28 días y los ingresos la ganancia que son 233 con 99 233 dólares con 99 centavos en lo que va en estos 28 días hacia atrás o sea ya prácticamente finalizando el año este año y por lo en este mes este 31 días entonces todavía faltan por agregarse unos tres días más que a esto más o menos se le podrían agregar un averaje de 5 a 6 dólares por día eso va dependiendo como ven acá 6 dólares el 27 pero luego el 28 3 con 79 esto va cambiando entonces como le explicaba al principio esto cambia mucho desde el país la cantidad de visitas eso como les dije se lo explico más a fondo en el curso de youtube desde cero entonces ahora vamos aquí donde dice últimos 28 días y vamos a seleccionar el año 2018 esto no va a dar la estadística del año 2018 completo entonces vamos a ver cuánto pude generar en este año 2018 bien como ven acá está el año 2018 completo todo lo que se ha hecho unos 2816 dólares y acá tenemos todos los meses y todos los días acá esto es lo que generó este canal si bien esto es un ingreso extra que para una persona un ejemplo que como yo que tengo un trabajo trabajo en una empresa gano un salario verdad decente y aparte si le podemos adicionar unos 2800 dólares anuales no estaría nada mal pero tengan en cuenta que yo tengo varios canales de los cuales monetizó de diferentes formas un ejemplo como con ofertas cpa también con productos de dropshipping que ya le explicado un montón de veces como yo utilizo youtube para llevar tráfico hacia mis tiendas de dropshipping en sí lo que les quiero decir pero ya es en centrándome en esto de youtube es que a veces las personas piensan como que uno hace esto si es solo por dinero o sea yo no niego que gano un buen dinero con todos los negocios que hago pero en conjunto en combinación en dropshipping trading youtube google acts en todo eso se gana algo verdad bien se gana bien pero directamente youtube solo un ejemplo este canal que está monetizado solo de la monetización no es que es una gran cosa o sea si yo solamente estuviera viviendo de esto de este canal con eso yo no no me puedo mantener acá me entiende yo tengo una familia de tres niños pequeños y una esposa y también por ahí que tengo que ayudar a unas personas más eso no me daría o sea no me da para poder sobrevivir pero es para que ustedes entiendan que esto de youtube aunque ustedes lo vean quizás que uno se afana mucho haciéndole contenido mucho vídeo y eso no es porque en mi caso no es porque aquí quiero ganar más dinero ciertamente el dinero va a ser una consecuencia de lo que uno hace ciertamente del trabajo pero no es como muchas personas piensan que ya porque vean un vídeo me están dando 5 dólares por no no eso no es así o sea no es tanto o sea todo esto que se que se gana lo que he ganado en este año esto eso 2800 dólares no llega todavía para pagar todo lo que he invertido en la computadora en las cámaras los lentes luces lo que pago de internet y todo eso sea eso eso aún no cubre estos gastos me entienden entonces podemos decir no voy a decir directamente que lo estamos haciendo por amor al arte pero es para que esas personas que a veces creen como que uno se está como dicen por ahí forrando de dinero con youtube no es así si se puede ganar buen dinero y como les digo esto es un dinero extra que ciertamente no cae nada mal pero como les digo todo esto prácticamente o sea esas ganancias se han invertido aquí o sea poco a poco se han ido invirtiendo y también de mis otros negocios se saca verdad para seguir mejorando que es lo que queremos día día tras día ir mejorando y este año dios mediante 2019 venimos con el canal de dinero extra con un contenido muy diferente a lo tradicional que nosotros hacemos en ese canal en este canal y ustedes van a entender y van a ver vamos a tratar de hacerlo con la mayor calidad posible y ustedes van a ver realmente el esfuerzo en esto porque creanme que no es fácil y nada familia eso es todo por hoy espero que esto les sea de motivación por así decirlo y también para que sean un poquito más consciente de que no sean a veces como quieran presionar tanto a mi persona por algún tipo de contenido o algo si yo no puedo hacer un contenido o contestarles rápido por las redes es porque ciertamente estoy ocupado en otras cosas me entienden esto directamente no es que yo voy a dejar estoy viviendo 100% de youtube si agradezco esto esto es de todo esto es prácticamente por ustedes porque ustedes son los que ven los vídeos ustedes son los que le dan like lo que lo comparten y ustedes son los que ven la publicidad y por eso es que esto se ha podido generar en este año 2018 entonces nada espero que queden complacidos y nos vemos en un próximo vídeo muchas bendiciones bye hola qué tal mi nombre es jose de dinero extra rd y queremos hacerte una invitación y es a que sea parte de nuestra familia de dinero extra rd lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y activar la campanita en nuestro canal encontrará todo el contenido el cual te va a ayudar a ganar dinero por internet desde la comodidad de tu casa así que ya lo sabes suscríbete y comparte este vídeo bendición si esto fuera el cine entonces vengo siendo Rambo